¡Así le digo al cura y así le digo al juez! La Corte Constitucional de Colombia tuvo una decisión histórica este jueves 7 de abril al aprobar el matrimonio igualitario, lo que significa que pueden contraer nuxias parejas del mismo sexo. La decisión se dio tras una fuerte lucha de la comunidad LGBTI en Colombia que exigió desde todos los ángulos la aprobación del matrimonio igualitario. ¡La igualdad es imparable! ¡La igualdad es imparable! La decisión de la Corte Constitucional quedó consignada en seis votos a favor y tres en contra tumbando de esta manera la ponencia del magistrado Jorge Pretele quien había propuesto que el matrimonio igualitario no se podía aplicar en Colombia porque la Constitución Política habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. Los magistrados que votaron a favor del matrimonio igualitario son María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Estela Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva, mientras que Jorge Ignacio Pretel Chalhut, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo votaron negativamente. Hablando para el portal www.razonpublica.com, el politólogo Rodrigo Sandoval aseguró que la decisión de la Corte Constitucional es trascendental para la vida política y social del país. En Colombia pues estamos como la mayoría de los países grandes de América Latina a la vanguardia de los derechos de las personas LGBTI y lo que ha pasado este año es que se unieron las estrellas y se quiere para tomar decisiones sobre asuntos que la Corte había querido dejar sin resolver de alguna manera. Entre tanto, el heraldo de Barranquilla publicó en su página de internet que Wilson Castañeda, director de la ONG Caribe Afirmativo, aseguró que la comunidad LGBTI estaba esperando esta decisión desde el año pasado. La Corte está cerrando un ciclo que arrancó en 2007, primero aprobó la adopción y luego matrimonio. Ahora quedan dos cosas por resolver, una es que jueces y notarios cumplan las sentencias sin condicionamientos y la segunda, que el Congreso elegirle para que haya un ejercicio reglamentario, comentó el director de la ONG que lucha por los derechos de esta comunidad al rotativo barranquillero. Por su parte, Repete Noticias consultó con varios ciudadanos en las calles de Vallidupar quienes se mostraron en desacuerdo con la decisión histórica de la Corte Constitucional. Dios ha estipulado en su palabra que la unión debe ser entre un hombre y una mujer. Es pecado, hermano, ante Dios. El hombre es con la mujer. Eso está dispuesto por Dios desde el comienzo del mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque una mujer con otro hombre, un hombre con otro hombre. No, eso no es así. Yo con un hombre. Y mi compañero me siento sabrosa. Sí, ¿para que uno va? Pero dos mujeres ahí chupándose. No estoy de acuerdo porque yo creo que el matrimonio debe ser hombre-mujer. Ya entre el mismo sexo no estoy de acuerdo con esa situación. Ese no es el plan de Dios. Desde el principio el Señor creó al hombre y a la mujer para que se uniera. Bueno, el matrimonio mismo es eso. Eso no es como algo... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Digamos, por ética no se... Digo yo que no se debería. Cristian Navarro, un activista de la comunidad LGBTI en Valladolidupar, dijo desde su cuenta en Twitter que le hubiese gustado estar en Bogotá para celebrar con otros miembros de esa comunidad que fueron hasta la Corte Constitucional a expresar su sentimiento de gratitud a los magistrados. Navarro no pudo atender una pregunta de RPT Noticias porque estaba un poco atareado con la noticia, según contestó a través de su cuenta en Twitter. Colombia se convirtió en el país número 23 del mundo que adopta el matrimonio igualitario, generando una gran celebración de la comunidad LGBTI en todo el país. Las frases matrimonio igualitario y corte constitucional se convirtieron en tendencia en Colombia en la red social Twitter.